Cuando me despierto, solo quiero un beso Uno, uno de esos, uno mojado Un beso abierto, un beso tierno, un beso caliente En el baño, en la pasilla, uno enredado Uno despacito, uno enredado Un beso volvido, uno chupeteado Un beso ese tío, un beso de acá Uno que me ahogé, uno que me rompa Un beso en la frente, dice Un beso en la boca, como canta lima Dame, dame un último beso Uno que puede estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amara Y me toqué tantas preguntas Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovechándote, solo pésame bien Allá arriba Cuando me despierto, solo quiero un beso La despedida tiene que valer la pena Cu, 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 cu Pero esto es un poco de todo mafioso Es un poco de tu leca de que pongo mi sentimiento Y nadie sabe lo que mi cara disfraza Y este tonto corazón dice Un beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pan Un beso en la costilla Uno enredado, uno despacito Un beso mordido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso gasado Uno que me ahogé, uno que me rompa Un beso en la frente Dame, dame un último beso Uno que puede estimularme a ti Dámelo como si aún me amara Y me toqué tantas preguntas Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovechando y pesando Solo pese a mi tierra ¡Arriba!